Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza Si me miran tus ojos claros, como mañas Si me miran tus ojos, no encontraré palabras Si me miras, si me abrazas Si me miras para volver, el camino han dado Si me miras, me encontraré fresco, renovado Si me miras, podré gritar a los cuatro vientos Que no espero, que lo entén Será que en tus ojos puedo ver Lo que antiguamente fue Lo que nunca de este niño recordé Será que se vuelve a repetir Cada historia por vivir Con tus ojos me devuelves Lo que pierdo, lo que fui Con tus ojos me devuelves Lo que pierdo Si me miras en tus ojos, muere la desventura Si me miras en tus ojos, coja sentido el sueño Si me miras en tus ojos, vuelvo a tomar a tu lado Si me miras, si te tengo Si me miras en tus ojos, ves un jardinero Se me miras en tu ojo, me encuentro Si me miras en tus ojos, siento abrazar mi paso Si me miras, me encuentro Si me miras en tus ojos, ves claros, profundos Si me mires, si te abrazo Será que en tus ojos puedo ver Lo que antiguamente fue Lo que nunca de este niño recobré Será que se vuelve a repetir Cada historia por vivir Con tus ojos me devuelves Lo que pierdo, lo que fui Con tus ojos me devuelves Lo que pierdo, lo que fui Con tus ojos me devuelves Con tus ojos me devuelves Con tus ojos me devuelves